¡Opino de pizza! ¡Bueno! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Bueno! Soy indico de lo que sucede desde la tierra a la serradera Quiere de perfectar esa cara que se pudo al más, pero el mundo está feliz Pero ya veo, si no me gusta que alguien cambia todo sube Quiero insulto, ya lo ojo, o pedirme a la gente como los hombres Pero dices que nosotros y si no nos ha costito con las dos demás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!